Y yo ya no quiero más relación Toda la gente es del montón Ahora yo quiebro con una canción Toda tu vida de triunfador Creo que es hora de hacer la acción No pertenezco a tu pasión Veo que es farda de inspiración Veo que eres un cambio Tu meta en la vida es tener en el Insta más de 1000 MG Mi meta en la vida es tener el culo sentado en un X6 Le doy un besito al éxito y los dejo en la cama durmiendo Yo solo jodo con lo de mi equipo Con el resto me están aburriendo Ey, mierda Yo creo que no lo comprenden Yo llevo tanto en la mierda que duele Dándote todo tu nuevo no puedes tener más de mérito Pero aquello que quieres Soy un guerrero y no hay quien me viene A ver si te cienes yo A ver si te adoro Será pa' la gente que en su día me hablo de buenas Y ahora que tienes visitas ya ni se acuerdan Con un movimiento de ficha firmoso es que la Baja esos humos que estás en la cuerda Yo suelto verdades no importa que duela Nadie me calla en mi boca alcopeta Viendo que asomo yo veo que reza Para obtener más visitas no valen más Todos los humanos acaban igual Todos los humanos ya me dan igual Todos por fama Venden a mamá Venden a papá Yo solo veo fatal Llevo bastante viviendo pero no encuentro rival Fran Fresco